Muchas gracias Madrid. ¿Estáis preparados por la fiesta o qué, penita? ¿Hay una fiesta esta noche o qué? Sí. R.A.P. Concepto. Haciendo lo nuestro es el tema. Rumba. Dile al mundo mi nombre. Escribo rimas, frases, estrofas, párrafos. Gasto bolígrafos. Escribo dedicatorias y autógrafos. Escribo mi nombre en un mármol. Escribo en mi cuarto, en el muso, en la sombra de un árbol. Cualquier trozo de papel, mi pentagrama. Son canciones con sabor a drama. Rabia, amor, placer, dolor, lo que transmite el alma. Yo solo pido un ritmo. Tú dame tiempo, espacio y calma y diga dónde firmo. Firmo contratos, cheques, facturas y multas. Siempre el puto poli, vacilón, que 200 disculpas y eso luego existo. Escribo lo que estoy vivo. Llego a todo Cristo, que prefiero un disco mejor que un libro. Escribo. Ciego, feliz, triste o sereno. Esquivo. Obstáculo, sin tocar freno, un fugitivo. Del ritmo, microfenómeno y un objetivo. Rap del bueno. Sabes que sueno tan gordo, tocho, basto, solemne, místico. Y flow característico, inspirado en el patinaje artístico. Siempre tengo un plan. Pase lo que pase, incorrecible en cada frase. Por eso me duermo en tu clase. No somos músicos. Solo a cada rima le saco múltiplos. Y en esto somos los únicos. Cuando un rap se duro más que tu lencería. Deja mi firma sobre el polvo de tu estantería. Rapeo, predigo, informo, presagio. Es un remedio, no una enfermedad. Lo que contagio. Y es que el mejor testigo es el micrófono. Cuando escribo. Cuando bebo. Cuando fumo. ¿Cómo no? Llinamos el papel de poesías, bro. Lo vemos de los pozos de la vida, bro. Si el humo no te ciegas, estate atento, bro. Que el resto de placeres te los trae mi show. Llinamos el papel de poesías, bro. Lo vemos de los pozos de la vida, bro. Si el humo no te ciegas, estate atento, bro. Que el resto de placeres te los trae. Bebo litragos, litronas, galimas, 40 onzas. Bebo rubias y negras en pintas o también en copas. Bebo y trago milis, cachis, quintos, tercios. Bebo amorrolatas de 30 y 50 CL. Bebo de todo, jarras de medio, dependiendo del sitio. Bebo medianas en bares de barrio, cañas con gas, las llaman. Bebo tubos, bocijos, potales, cubos, chupitos, arranques, tapones, turitos, penaltis, todo eso me cabe. Me gusta el pirriac, el alpiste, el drinking, bebercio. Soy fan del cacique de Havana. Pero iba a robar, pero, pero. Se emplasta el tercer hielo, vuelvo y gozazo, chorrazo, palmero, pala. Para ser tío. Soy un rey de cantinas, de fondas, de tascas, de pares. De pubes, de clubes, soy el rey del chiringo al lado de mares. Este vaso de cristal o plástico, cubata, pelotazo, lo bebo absorboso de trago. ¿Qué hago? Después eructo, regoldo, saleta, vienen japos, pollos, lapos, esputos, cargajos. Cuida tus zapatos. Tengo arcadas, neusas, toma, vomitada, botada, rabas de calabarnada, turriaco, templada. Me se cae la baba, la boca y el alma. Que lleva el de barbas, hate el borracho, bolingas, de odo, bazarro, como un piojo, es una esponja, va ciegos, todo un señor golfo. Cebollazos, pierdas, toñas, melopeas, engancha, me bebo todas las copas de tu baraja. Al día siguiente resaca, taquicardias, angustias, mareos, diarreas, cagueras. Es como por el culumpeo. Tal como te bebes el calium de vicio, igual, pero por detrás se caliente los pulsas por el orificio. Aprende a beber, desgraciado, te pones pesado, yo soy igual sobrio que he tomado o mamado. Llenamos el papel de poesías, bro. Te vemos de los pozos de la vida, bro. Si el humo no te ciega, estate atento, bro. Que el resto de placeres te los trae, mi show. Llenamos el papel de poesías, bro. Te vemos de los pozos de la vida, bro. Si el humo no te ciega, estate atento, bro. Que el resto de placeres te los trae, mi show. ¡K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K! Deshacer el polen o el cogollo pegajoso Es un gustazo, no rechazo ni una chusta Dije, pásate ese mal y hazte otro Toma de mi goma, esto sodoma Boca nada en forma de paloma Por la ventana de mi cuerpo asoma Una cabeza de humo blanco, denso aroma Que echa a volar, perfuma mi hogar Y ya dialogan los cuerpos que se hacían de rogar Fumo tumbado Hay un desierto de ceniza en mi pecho Lo veo desde arriba, desde el techo Y también veo mi nariz, que es un barranco De lágrimas saladas Doy otra calada Inhalo, exhalo, saco lo malo Aló, aló, cada mi bola va tras el calo Dejo mi alo y desterrado de este puto mundo Me voy a mi país que tiene playas y jardines soleados Y cuando salga de bañarme Voy a enchufarme Pues también fumo tabaco Aquí tranibrea, se craquea, mi traquea Quizás sea mejor el dolor que la ansiedad Que esto crea Y eso Dios me ama, no hay problema Fumando rama con mi chica, la cama es el tema Nuestra mierda suena mejor con crema Pero si no le pegas, da igual Pilla la técnica Con este ritmo hip hop en tu cabeza Disfruta la letra La hierba O la cerveza Y déjate de historias raras De drogas caras Esto es Dimecras Con doble V El no va más Llenamos el papel de poesías Bro Debemos de los juegos de la vida Si el humor no te ciegas Tate atento Que el resto de placeres te los trae Mi show Llenamos el papel de poesías Bro Debemos de los juegos de la vida Si el humor no te ciegas Tate atento Que el resto de placeres te los trae Llenamos el papel de poesías Dimecras Que guapo Peñita Haciendo lo nuestro es el tema